Boise State gana 62 a 30 y quiero hablar de esto por Ashton Gentil que se escapa más de 60 yardas para un touchdown en su primer toque de balón del partido, en su primer acarreo, supera las mil yardas por tierra en la temporada en este enfrentamiento, en cinco juegos, realmente fueron cuatro juegos y medio y ya había superado las mil yardas en la temporada. Tiene 16 touchdowns totales y todo esto lo consigue en cinco partidos. En menos de 90 ya había superado las mil. En este momento, en los primeros cinco juegos, Ashton Gentil tiene 1.031 yardas totales, está promediando 206 yardas por acarreo, 3.2 touchdowns por partido, lo cual nos da un total de 16 tras cinco partidos y un promedio de 10.86. y cinco yardas por acarreo. Estos son sus números en los primeros cinco juegos. Hoy lo descansaron toda la segunda mitad y es bueno para Boise State, es malo para el récord de yardas que estaba buscando imponer porque el ritmo que traía sufre bastante dado que no jugó en la segunda mitad. tiene casi 200 yardas solo en la primera. Imagínense lo que hubiera podido conseguir si juega por lo menos otro cuarto. El récord de Barry Sanders lo impuso con un promedio de yardas por juego de 238 yardas por partido. también había un partido menos, entonces Ashton Gentil iba a tener un enfrentamiento adicional para romper el récord de Barry Sanders. Ahora, Gentil en este momento, el haber jugado solo los primeros dos cuartos, lo limita porque su promedio baja, ¿no? Su promedio era más alto, o sea, tuvo casi 200 yardas por acarreo y es un partido a la baja respecto a lo que estaba haciendo anteriormente para poner en contexto o en perspectiva lo que ha conseguido el marisco, digo, este corredor hasta este momento. Ahora, si proyectamos sus números para el resto de la temporada, estaría consiguiendo 2474 yardas. Antes de este partido tenía el ritmo para romper el récord de Barry Sanders. Después del partido, como lo sentaron en los últimos dos cuartos, entonces sufre un poquito el promedio y ahorita se quedaría corto por 100 yardas, 150 yardas aproximadamente, así que parece que el de yardas ya se está complicando. El que está sobre la mesa es el de touchdowns. En esa temporada, Barry Sanders anotó 37 veces. Es una locura de videojuego. 37 touchdowns anotó Barry Sanders en 1988 con Oklahoma State. En este momento, actualmente, Ashton Gentil está promediando 3.2 touchdowns por partido, lo cual si lo proyectamos para los dos enfrentamientos de la temporada, daría un promedio de 38.4. O sea, superaría el récord de Barry Sanders de 1988 cuando ganó el Heisman, última temporada universitaria antes de irse a la NFL, donde fue elegido con la tercera selección global del draft y después tuvo una carrera exitosísima por 10 años. Ashton Gentil no les estoy diciendo que es el próximo Barry Sanders, por favor no lo interpreten de esa forma, pero el hecho de que esté manteniéndole el ritmo a uno de los corredores más legendarios que ha habido en la historia tras cinco partidos, tenemos que mencionarlo, ¿no? Cualquier jugador que nos recuerde de cierta forma la producción que era capaz de generar Barry Sanders semana a semana en la universidad, es alguien a quien tenemos que resaltar y de quien tenemos que hablar semana a semana. Y alguien que para mí merece ser considerado en este momento como un favorito al Heisman en el top 3 de cualquier ranking que hagan ustedes. Tiene a su programa Boise State rankeado. Díganme ustedes un jugador que no se llame Ashton Gentil de Boise State 1. Los espero. No, ¿verdad? O sea, no. Conocen Ashton Gentil y ya. Entonces, gracias a él van a conseguir lo que están por conseguir. Han ganado todos sus partidos hasta este momento. En todos han anotado por lo menos 21 puntos, en todos él ha anotado por lo menos un touchdown, por lo menos dos touchdowns, perdón. Es una locura lo que ha conseguido el equipo de Boise State esta temporada. Entonces, se lo debemos mucho a Ashton Gentil que en este partido, su quinto partido de la temporada, superó las mil yardas por tierra tras solo 90 carreos. Todavía no llega a los 100. Ya tiene 1.031. 16 touchdowns totales. Estamos viendo a un fenómeno, a un monstruo. Boise State tiene récord de 4-1 en este momento. Ha anotado en todos sus partidos al menos 34 puntos. Perdonen, lo que había dicho hace rato era un dato de Boise State. Me hice bolas cuando lo leí. Perdonen ustedes, ya son casi las 10 de la noche y ya son más de las 10 de la noche. Y llevo desde tempranito viendo partidos. Una disculpa. Vienen partidos un poquito más difíciles contra la Universidad de Las Vegas en un par de semanas, en 15 días, viene un partido contra la Universidad de Las Vegas que para mí va a estar un poquito más complicado. Y el último contra Oregon State también creo que puede ser un poquito más difícil. Pero al menos el récord de touchdowns está sobre la mesa. Ashton Jenty podría romper una marca de Barry Sanders. Y si no lo siguen sentando, capaz que tiene otro juego de 300 yardas o algo por el estilo. Y entonces vuelve a ponerse sobre la mesa la posibilidad de que rompa el récord de yardas. Por lo menos ahorita sí se rezagó un poco. Les voy a hacer realista. Para mí ese ya prácticamente lo deja ir en esta noche. Pero el de touchdowns sigue sobre la mesa. Sobre todo porque es mucho mejor que Maxus Mads en el mariscal de campo, que es limitadísimo y que desde mi punto de vista lastima un poco al equipo. Entonces en zona roja seguirán apostando por Ashton Jenty en este mismo partido cuando no conseguían un avance positivo en primera oportunidad. En segunda siempre se iban con Jenty. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a la posibilidad de que pueda romper el récord de 37 touchdowns que impuso Barry Sanders en la temporada de 1988. Ya tiene 16. Tiene 16 en 5 partidos. 16 touchdowns, Ashton Jenty. Para una temporada es una gran temporada. Van 5 partidos. No, no es normal lo que estamos viendo de este jugador. De verdad que no es normal. Aquí Edgar Adolfo Santos Altamirano pregunta ¿Voy si State es un posible equipo de playoffs o no juegan? Sí, en este momento ya están rankeados dentro del top 25 y además sabemos que va a haber equipos que no sean del Power 4 que van a entrar a playoffs. Boise State para mí ahorita es el favorito y se debe gracias a Ashton Jenty completamente. ¿Sí?